Vamos a comenzar esta actividad que organiza el Frente Cultural Cheadelita y la OLP Resistir y Luchar en homenaje a los trabajadores y trabajadoras que durante todos estos años y estos siglos pelearon para que los trabajadores y las trabajadoras estén un poco mejor a pesar del capitalismo, a pesar del imperialismo. A Malaya no me callo, aunque me cosan la boca, y ahora que cantar me toca, canto al primero de mayo, contra garcas y cipayos, largo mis coplas mejores, canto a los trabajadores y a su poder popular y siempre encuentro un lugar para enfrentar a los opresores. Hago patancha a la frente de melicos y señores, marco a juego a los traidores que a los ricos rinden cuenta y empuñando mi herramienta me sumo aquí a combatir hasta vencer y vivir sin penas y sin temores, mis glorias son mis honores, son a los pobres servir. Recordando a mis mayores que supieron enfrentar sin recular ni tranzar a garcas y explotadores, me acoplo a aquellos cantores que despliegan su cantar para juntar y organizar a compañeros y hermanos, en el rumbo soberano de la patria socialista, soy uno más en la lista de cantores orejanos. Este primero de mayo, día del trabajador, promoquémosle pavor a oligarcas y cipayos. ¡Prendamos juego al bagallo de penas y humillaciones! ¡Echemos a los mandones, a los clacas de la historia y honremos nuestra memoria junto a todos los montones! ¡Bolas, chuzas y facones, empuñemos los obreros para entrar al entrevero con tres birros y patrones siguiendo las tradiciones de los que nos precedieron! Me acuerdo en la época peronista, decíamos, hoy es el día del trabajo, me voy a tratar de cantarla, hoy es el día del trabajo, ¿de qué trabajo? me hablás si no están... ¡Vamos, vamos todavía! ¡Vamos, compañero! Hoy nos están pagando el fuego a puros miserables subsidios, eso es el día del trabajador, por favor, mantenernos con una ládiva, con una dádiva, ¿de qué trabajo me hablás? Y el fondo se lleva a los verdes, sí, claro, esos sí se van, unidos por el amor de Dios, decía la canción, unidos por el amor de Dios, por favor, parece más bien que el amor es el odio a los que trabajan, necesitamos trabajar, aunque sea para que el patrón se lleve la guita y el fondo se lleve los verdes, decía la canción al pie de la bandera sacrosanta. Somos trabajadoras indómitas, sin cascabeleo ni noción de literatura insustancial, empuñamos nuestra antorcha y nuestra pluma para romper las cadenas que oprimen los tobillos de la mujer y del hombre. Es ahora, pues, que empuñéis la antorcha de la luz y la piqueta demoledora del libro para haceros fuertes de inteligencia y demoler de una vez la estructura de esta sociedad históricamente injusta. Es hora ya de que la razón se apodere de los hombres para que comprendan que la mujer es digna de sus respetos y sus derechos. Romper las cadenas es liberarse de todas las tutelas históricas. Queremos hacer un homenaje muy especial a un compañero que hace ayer un año que fallecía, un hombre que peleó siempre, que tiene además la posibilidad de haber conocido todas las luchas porque salió de un vientre de otra peleadora, su madre, me refiero a Héctor Carrica, Héctor Pelusa Carrica, trabajador estatal, hijo de Irma Lasiar, secuestrado, desaparecida, ambos montoneros, ambos luchadores de la organización Montoneros. Ella desapareció para siempre pero nos dejó un legado y a su hijo nos lo dejó como un homenaje a nuestras luchas, un compañero que extrañamos como extrañamos a Agustín Tosco, a Raimundo Ungaro, a Emilio Jauregui, a Teresa Rodríguez y a tantos y tantos compañeros que han caído luchando por la independencia y la emancipación. Tenemos coraje, tengo una amiga de México, Adelita, que me mandó una carta y me dice Clarita, se vienen tiempos difíciles, prepárate, no tenemos que preparar, y no tendremos las escopetas que tienen ellas, pero sí tenemos nuestras armas, nuestra escoba, también tenemos agua hirviendo y también tenemos pimienta, ¿no sirve que tenemos pimienta? Así es, vengan, vengan de a uno, todos juntos, mis hijas me enseñaron algunas piruetas defensivas con las escopetas, iba a decir, con las escobas, así, 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 ¿cuál era la otra? ¿Se animan a hacerlas? Bueno, no importa, ellas hacen un montón de piruetas. Después, con agua hirviendo, de a dos es el asunto, de a dos para tener puntería, la agarramos de a uno y la a otro lado y le tiramos. Después, si se acercan mucho, esto para la cercanía ya se es un lío, tardamos un montón de tiempo, hay que empezar a hacer desde ahora. Empezar a moler pimienta con trapo húmedo y si se acerca mucho la cana y no llegamos a hacer toda esa dinámica, agarramos un adoquín suelto y se lo damos en la cabeza. Es lo mismo, el mismo efecto. Gracias, sí. Hay que hacerlo, ¿eh? Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fortuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fortuosa. Para dejar de ser cosa, dijo con ánimo entero, ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Las chicas trans, lesbianas, gays y disidencias sufrimos acoso, exclusión, discriminación. Es por ello que nos niegan la posibilidad de tener un trabajo digno, como cualquier persona que quiere salir adelante. Nos tratan de incapaces, pero no nos dan ninguna oportunidad. Nos arrojan a las calles. Sufrimos abusos por parte de los hombres que nos consumen como si fuéramos un objeto. Y por parte de la policía que nos persigue cuando estamos paradas en una esquina. Queremos vivir libre y dignamente. La prostitución no puede hacer trabajo. Oportunidades para las de abajo. Exigimos que se cumpla la ley de cupo laboral trans ya. Gracias. Vi una mujer que limpiaba dentro de una casa ajena. Vi una mujer que limpiaba dentro de una casa ajena. Ella sufre sin vivir toda una vida entera. Ella sufre sin vivir toda una vida entera. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Me matan, siempre me matan. Siempre me matan. Honor y gloria a todos nuestros caídos y caídas en la lucha por la liberación, por la independencia y por el socialismo. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Ahora, siempre, ahora, siempre, donde nos vemos en la lucha.